¿Cómo les va? Bienvenidos a La Vidriera. Mi nombre es Jacqueline Cargheri y a partir de hoy y todos los sábados a las 19 horas los invito a... Hola, bienvenido a tu canal de entretenimiento periódico viral. A días de cumplir los 49 años, la modelo argentina Jacqueline Cargheri perdió la vida debido a un derrame cerebral presuntamente provocado por una cirugía estética realizada en California, Estados Unidos. La noticia del fallecimiento de Jacqueline Cargheri fue confirmada a través de las redes sociales del certamen de belleza en el que se coronó hace 27 años y con la que siguió conectada debido a que su boutique vestía a las participantes de este concurso de belleza. Queremos informar en el día de hoy a nuestros seguidores una triste noticia. Ha fallecido Jacqueline Cargheri, quien fuera reina del distrito Punta del Agua y virreina departamental por el año 1996. Desde Reina San Rafael queremos enviar nuestras condolencias a familiares y amigos en este difícil momento. La San Rafaelina murió en los Angeles, California, debido a un derrame que le habría ocasionado una operación estética. Fue el texto con el que se anunció la muerte de la también actriz. Medios locales reportan que la operación le originó un coágulo de sangre, que a la postre derivó en un derrame cerebral que acabó con su vida. Jacqueline Cargheri era madre de dos hijas menores de edad. Participó como reina de la vendimia en 1996 en representación de la localidad de San Rafael, en la provincia de Mendoza, Argentina. Además de modelo, era actriz de teatro. Participó en las obras El Tío Chin Chin y Queridos Parientes. Fue empresaria. Fundó una boutique de ropa, que incluso patrocinó a las reinas de belleza de su región, vistiéndolas por varios años. Sin embargo, la pandemia la obligó a cerrar aquella marca de moda. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de 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 las últimas novedades del mundo. ¡Gracias!